¡Suscríbete! La periquita le pone punto final la periquita, segunda, muy pareja entre la lluvia Prana y Sinfonía Blue, luego llega el ejemplar, en la recta final, 49-3 en 800 metros, Doña Ifigenia dominando la escalonera, intenta volverlo y el lío para el tercero, Gelber, cae muy fuerte en los metros finales, Doña Ifigenia, la higa de Boyeguer está dominando la segunda del programa, le pone punto final, Doña Ifigenia, número 3, ganó Doña Ifigenia, segunda la escalonera, tercera, Gelber, cuarta, Rodiel Liu, llega a quinta, es el tibre y sexta, de Nea, séptima, Valle Paraíso, con Pembroke King, igualmente busca la baranda Mingus, Don Fasdán, si anda en el último, se escapó, el caballo Texan, Alu, viene galopando el lío de Fasacás, y le pone punto final a la tercera del programa con Meneses, 49-1 en 800, les ganó el 1, Texan Alu, galopando y de punta a punta, el segundo para De Fasancí, acá el tercero para Bravo Joy, cuarto está llegando, el caballo Faruk, después arriban por 800 metros, viene Stellar Winder luchando con el caballo el especialista, y Torcu se viene metiendo por la parte interior de la pista contra Stellar Winder, Stellar Winder dominando, Torcu por dentro, tratando de comprometerlo, viene volando al final, Roqueguay por dentro, Stellar Winder, Torcu, Roqueguay, viene volando el caballo Roqueguay, y también Húngaro, domina Torcu, ganó Torcu, en el segundo Roqueguay, Húngaro cae tercero, llega Stellar Winder, cuando entran en la recta final, 23-3, los primeros 400 metros, Anegriña domina, comienza Miss Isabel, avanzar, viene para el tercero Miss Aidy, domina Anegriña, la primera válida para el juego de 5 y 6, Miss Isabel hace intentos por alcanzarla, pero no, se les viene Anegriña, le pone punto final a Anegriña, segundo Miss Isabel, tercero Miss Aidy, cuarto está arribando el ejemplar, el número 4, Queen Yeranick, los últimos para la recta final, entró solo en la recta el caballo Black Titan, Black Titan dominando en la carrera, ahora comienza a atropellar por la parte interior Colorado Dancer, pero Black Titan está dominando, está Colorado Dancer, tratando de acercarse, pero ya el tío fue seguro, para el caballo Black Titan, y les gana la carrera de punta a punta el caballo Black Titan, en el segundo Colorado Dancer, en el tercero almirante Tito, para el cuarto Martiatú, en el quinto Pandorac, en el sexto Gran Pano, y está solo en la recta el caballo Red Leiber, Red Leiber con mucha ventaja, en la tercera válida para el 5 y 6, y con el checker para el segundo, con el caballo Mr. Visur, Monimán está corriendo en el cuarto, faltan 100 metros para la llegada, les gana fácilmente el caballo Red Leiber, Red Leiber con Leonel Reyes Ramos, y gana muy fácil el caballo Red Leiber, en el segundo, Coni Checker, tercero Mr. Visur, cuarto Monimán, quinto Mr. River, en el sexto Scorpio, luego, el tercero, cuando entraron ya a la recta final, trae bastante ventaja todavía, pica la Blue, Precicier por la parte de afuera, y la pelucola sigue insistiendo, por la parte central pasó Precicier a dominar la competencia, Precicier dominando la pelucona por segunda línea, contra Precicier que domina la carrera, Precicier domina la pelucona para el segundo, herramienta, vienen avanzadas por dentro para el tercero, aquí está la llegada, y ganó Precicier, la pelucona en el segundo, herramienta tercera cerca, en el cuarto Maruria, luego a Barrio Queen, posteriormente, Arribola llegó a Unluc, viento de guerra, está dominando la carrera, Barbieri ataca ahora por la parte interior, viento de guerra, domina la competencia, el caballo Barbieri por dentro, corre en el segundo junto con el caballo Pranfeilesco, domina la competencia, viento de guerra, viento de guerra en la delantera, Bandú viene atropellando por la parte interior, buscando el segundo puesto, y les ganó, viento de guerra, la competencia, segundo Bandú, tercero Refubrash, luego el caballo Barbieri, el reto final, Totón por fuera, Cole Blazer por la parte interior, sexta válida para el juego de 5 y 6, Totón se viene a la punta, la lucha fuerte por el segundo puesto junto con el caballo Marulanda, Marulanda, Totón y ahora Redich ataca por la parte interior, se aproximan a la meta, aquí está la llegada, les está ganando el 5, el caballo Marulanda, y ganó Marulanda la carrera. Las jugadas exóticas son las que más pagan, te presento 4 formas de ganar en una sola carrera, Ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera, Exacta, ganas acertando los 2 primeros ejemplares en una sola carrera, Trifecta, ganas acertando los 3 primeros lugares en una carrera, Superfecta, ganas acertando los 4 primeros ejemplares en una carrera, Juega exóticas y gana más. Juega exóticas y gana más acertando los 3 primeros ejemplares en una carrera, Gracias por ver el video.